Salsa de mango. Necesitamos chiles serranos asados, un ajo asado, cebolla asada, mango manila pelado y cilantro. Vamos a licuar todo con agua, un poco de aceite de olivo y sal. Y eso es todo. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados Estilocratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo, tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.